Hola Añelis, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar a hacer el juego de una. Una observación es que el video este va a ser simple porque no quiero cargar mucho los videos y voy a estar usando los assets que subí el video pasado. Con ponerlos en el proyecto o en sus respectivas carpetas deberían dar todo bien. Vamos a empezar agregando escenas. Algo que quiero que noten es que el tamaño de las escenas está definido por el tamaño de la imagen. Entonces se puede decir que esto lo definen mientras crean los mapas en Tyler. Por ejemplo, acá voy a poner un mapa que hice con muchos tiles de ancho. Vemos que Game Boy Studio se va a dar cuenta solo. Es este. Ok. También puedo hacer lo mismo con uno que tiene muchos tiles de alto. Por ejemplo. Vamos a poner este. No, mentira. Este. ¿Ven qué? Varía el tamaño. Esto pasa porque cuando los hice en Tyler los hice a distintos tamaños. Vemos que Game Boy Studio lo detecta automáticamente y ya los pone en el tamaño correspondiente. Esta parte, la de armar el mapa del juego, es la mejor parte porque armamos lo que va a ser la estructura de nuestro juego. Nosotros podemos armar muchos mapas acá. Y se pueden ver las conexiones como visualmente. Muchos mapas, por ejemplo, pueden llevar al mismo. Entonces están todos bien armados acá. Un tip que les voy a dejar es que se alejen de los bordes. Porque después si quieren agregar más mapas a la izquierda, ponele y se quedan sin espacio. No va a haber mucho que hacerle. Van a tener que mover todo. Así que traten de hacer sus mapas lo más lejos del borde posible. A menos que ya lo tengan bien planeado y sepan hasta dónde van a ser los mapas. Ok, yo voy a proceder a armar el mapa que tengo pensado para este juego. Ok, acá ya tengo todo acomodado. Una cosa importante es que a las escenas les pongan nombre. Porque el nombre de las escenas sí va a ser importante. Por ejemplo, acá yo le voy a poner start. Y voy a continuar nombrando las que quedan. Ok, buenísimo. Ahora que ya tengo todo armado. Y me imagino que ustedes también. Le vamos a poner play. Buenísimo. Y acá tenemos nuestro juego. Mientras lo jugamos podemos notar tres cosas. Una, que estamos atravesando todo y esto no tiene sentido. A menos que seamos un pájaro en el juego. Ahí sí tendría sentido. Pero bueno, acá no tiene mucho sentido. La segunda es que seguimos siendo una flecha. Y la tercera es que estamos trabados en esta escena. O sea, no nos podemos mover hacia ningún lado. Así que en este video vamos a encarar estos tres problemas uno por uno. Y viendo cómo los resolvemos. Para la primera voy a agregar colisiones. Esto ya expliqué cómo funcionaba en el video número dos. Así que supongo que ya saben cómo se agregan las colisiones. Así que esta parte la voy a pasar rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahí agregué todas las colisiones. Una vez que terminan esto, acuérdense, control S para guardar. Y vamos a ver la segunda cosa. Que era que donde estaba el actor había una flecha. Para cambiar esto, vamos a la escena del comienzo. Y en Sprite del jugador vamos a elegir el sprite que queremos que se muestre. En este caso yo voy a elegir Game Boy Player Sprite. Que sé que es el sprite de la pirata que dibujé. Así que lo selecciono. Y vamos a darle Play. Vamos a probarlo. Ok, vemos que no hay nada. ¿Qué pasó? ¿Se trabó? ¿No está funcionando? Bueno, lo que está pasando acá, en realidad, es que el jugador está por acá. Por ejemplo, ahí lo vimos. Cuando lo movemos para los costados. Pero no funciona como debería, claramente. Esto es porque el formato que tiene la imagen del sprite no es la que nos pide la documentación. Si se acuerdan, la documentación pedía algo así para detectarlo automáticamente. Y el sprite que yo puse tiene este formato. Capaz que se preguntan, ¿por qué lo hice así entonces? Es que este formato no nos sirve. Porque lo que yo quiero es que el personaje esté animado cuando se mueve. O sea, mientras estamos apretando alguna tecla. Y que también tenga momentos en donde no se mueva, no esté animado. Por ejemplo, si no apretamos nada. Que se quede parado sin hacer nada. Otra razón por la que hice esto es porque me pareció una buena manera de enseñarles que se hace en estas situaciones. Ok, fíjense que acá a la derecha, donde dice Sprites del jugador, nos damos cuenta que el jugador está medio chiquitito acá. Esto es un indicio de que algo de lo que hicimos no está bien. Pero bueno, para arreglarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá arriba y vamos a poner Sprites. Acá a la derecha tenemos todos los Sprites que están cargados en nuestro proyecto. O sea, en la carpeta de Sprites del proyecto correspondiente. Vemos que están todos los que puse yo. En el medio vemos cómo se ve el actor que tiene este Sprite asignado. Acá podemos diseñar Sprites. De cierta manera hay un paralelo a cómo hicieron los mapas en Tilead. Si piensan a su Sprite como un Tilesheet pueden crear sus personajes de esta manera. Por ejemplo, yo puedo hacer algo así. Y decir que esto va a ser un personaje para nuestro juego. Si en cualquier momento hicimos algo mal podemos hacer clic y apretar la tecla de borrar texto. No suprimir, la de borrar. Y vemos que borramos tranquilamente. Yo no voy a usar este modo, la verdad. Voy a mantener mis Sprites simples de 16x16 o 32x32. Y van a estar representados igual a como los dibujé. Acá arriba pueden ver que tenemos un botón de Play. Este botón de Play es para ver la vista previa a la animación de nuestro Sprite. Por ejemplo, en Actor Animated. Está en Animaciones. Tenemos las Idle. Que Idle significa que no está haciendo nada. O sea, es lo que vemos cuando no está haciendo nada. Acá no hay ninguna animación. Pero si ponemos Moving, vemos que acá hay más de un frame. Entonces, si ponemos Play, vemos que se van intercalando los frames y da la ilusión a Movimiento. Estos botones son para ver una vista previa a como está animada nuestra flecha. Bueno, ahora vamos a arreglar el problema que teníamos con Game Boy Player Sprite. Vemos que cuando hago clic acá, no hay nada. Ok, esto ya nos da un indicio que no muestra nada cuando estamos Idle Right, Idle Up o Idle Down. O sea, haciendo nada. Y Moving Right, Moving Up o Moving Down tienen solo un frame. Que es por eso que veíamos como el personaje intercalado. Bueno, para armarlo, como yo quiero que se vea el personaje, primero vamos a Canvas Size. Que es como qué tan grande va a ser nuestro personaje. Yo quiero que sea 16x16. Que es la medida mínima. Así que hacemos flechita para abajo y flechita para abajo. Y acá voy a acomodar los Sprites según la acción que quiero que esté pasando. Noten que estas opciones de animaciones están acá. Porque en Animation Settings el tipo de animación es 4 direcciones más movimiento. Que es lo que queremos para el jugador. Que tenga 4 direcciones donde no haga nada y que se pueda mover. Hay otras también. Por ejemplo, Fixed Direction más Movimiento. Que significa que el jugador se puede mover y va a tener una animación mientras se mueve. Pero siempre va a estar mirando a la misma dirección. Si hacemos clic, vemos que solo hay Idle. O sea, no hacemos nada. Y Movimiento. Yo acá quiero 4 Directions más Movement. Porque es lo que tengo acá. Así que vamos a usar esa. Y vamos a ir acomodando cada uno de los Sprites de este Sprite Sheet. Según la animación correspondiente. Por ejemplo, Idle Right. O sea, no haciendo nada a la derecha. Voy a poner esta. Idle Up. Esta. Y así sucesivamente. Noten que no hay un Idle Left. O un Moving Left. Esto es porque para eso se agarra el Idle Right o el Moving Right y se da vuelta. Generando el mismo efecto. Para Moving Right lo que voy a hacer va a ser poner primero este Frame. Y en el segundo Frame. Bueno, justo ya está bien puesto, pero voy a poner el que le sigue. En Moving Up lo mismo. Está bien puesto el segundo Frame. Y en Moving Down, por último. Ponemos esto. Y el segundo Frame también está bien. Ok. Otra cosa que quiero que se fijen acá es que está esto de Collision Bounding Box. Esto, si ponemos el mouse arriba, se tiñe de color. Nos dice cómo se van a detectar las colisiones del actor que use este Sprite. O sea, si algo entra en el cuadrado brillante, el juego se va a dar cuenta. Por ahora no lo vamos a usar, pero para que sepan qué hace nomás. Ok. Volviendo al montaje de escenas. Y ponemos Play. Vemos que ahora estamos todo bien. Funciona. Tenemos nuestro personaje. Se mueve mientras caminamos. Si estamos quietos, no se mueve. Perfecto. Quiero que se den cuenta de que nuestra escena ya tomó como una forma. A loco de alguien que no sabe ni de tiles, ni de colisiones. Y ve todo de una. Es decir, no conoce todo lo que está pasando por detrás del telón. Esto es un juego hecho y derecho. Tengan esto en mente y traten de pensarlo cada tanto, porque como nosotros sabemos cómo funcionan todas estas cosas detrás del telón, dicho de alguna manera, es fácil no tener en cuenta que ya tenemos algo disfrutable y jugable. Ok, pero ahora vamos a arreglar el otro problema. ¿Cómo nos movemos a otros lugares? No podemos quedarnos acá porque si no nunca pasaría nada en nuestro juego. Ok, ¿qué es lo que queremos? Como que queremos algo que al acercarnos al borde nos desplace a otra escena. Si se acuerdan, teníamos algo que se daba cuenta cuando entrábamos y salíamos del spoiler. Vamos a usar nuestros primeros accionadores. En particular, también vamos a hacer nuestros primeros scripts. Antes que nada, ¿qué es un script? Bueno, la traducción de script es guion. Es una manera de darle comportamiento a algo. Este algo puede ser cualquier cosa. Podemos querer comportamientos para actores, para accionadores, para escenas, cuando empiezan. O podemos querer comportamientos cuando hay colisiones entre dos actores. O cuando algo colisiona con el jugador, también podemos querer un comportamiento. El comportamiento que da el script también varía. Está compuesto por acciones que elegimos nosotros. Podemos hacer un guion, por ejemplo, que mueva un actor en una dirección al azar. Que lo mueva a la derecha. O que le haga decir algo cuando interactuamos con él. No les voy a poder decir todas las cosas que podemos hacer con scripts. Porque son demasiadas y no vamos a terminar nunca más. Pero por ahora quiero que sepan que los scripts definen acciones que van a ser ejecutadas por el algo al que se lo agregamos. Ese algo puede ser un actor, un accionador, etc. En particular, se agregan acá, en la parte derecha. Donde dice añadir acción. Volviendo al accionador que nosotros queríamos, vamos a agregarlo acá. Vamos a la parte de comportamientos y nosotros queremos algo on enter. O sea, cuando entramos al accionador. Cuando clickeamos añadir acciones, podemos ver todas las acciones que pueden constituir a un script. Podemos encadenar muchas de estas que se van a ir ejecutando en orden lineal. Y mediante la combinación de muchas de estas podemos crear muchas cosas. Mírenlas cuando puedan. No todas están traducidas, pero en la documentación se las explica muy bien. No vamos a usar todas. Por ejemplo, sepan que las que están acá en Engine Fields no las vamos a usar porque implican codeos y no es la idea de esta serie. Y, por ejemplo, en esta opción de acá, que no voy a decir porque no sé cómo se dice. Las de Link tampoco las vamos a usar porque no están en la documentación y no tengo ni idea de qué hacen. Pero bueno, tómense el tiempo de ir viendo cada categoría y ir viendo qué acción se puede realizar. Por ejemplo, cámara. Cámara vibrar. Nada. Vibra el juego. Está muy bueno este efecto. Lo voy a usar al final del video para mostrarles una cosita u otra que se pueda hacer. Pero bueno, sepan que con qué acciones reacciona el juego a nuestras interacciones o a ciertos datos es lo que diferencia nuestro juego del resto. O sea, estos scripts son muy importantes y constituyen el esqueleto de nuestro juego. Estos dos que están arriba, en favoritos, son las más usadas. Así que nos aparecen acá rápido y son las dos que vamos a usar en este video. Sepan que lo vamos a usar un montón de veces. Cambiar de escena y mostrar diálogo. Así que que aparezcan acá arriba es para nuestra facilidad. Ok, vamos a empezar. Vamos a agregar el cambiar de escena. Entonces tenemos accionador. Si le hacemos clic. Cuando se entra, cambiamos de escena a y acá podemos definir. Como nuestros mapas tienen nombre, yo puedo poner acá que quiero que vayamos a Right to Cave. Pero también podemos hacer clic en esta bolita azul y podemos arrastrar a donde queremos que nos mueva. Yo lo voy a poner acá. Y voy a definir que queremos aparecer allá mirando hacia la derecha porque tiene sentido. Sepan que podemos movernos a cualquier escena. No sí o sí tiene que estar al inmediato de donde está el accionador. Por ejemplo, podemos movernos acá o acá arriba o acá a las montañas. Podemos tener acá un tile de un pozo, por ejemplo, que al entrar en un accionador nos deja en otra cueva que esté por acá, por ejemplo. Nada, pueden usar el cambio de escena más creativo que se les ocurra. Pero bueno, ahora tenemos nuestro accionador. Vamos a probar el juego y a ver si funciona. Estamos acá y cuando nos acercamos, cambiamos de escena. Ok. Acá van a notar dos cosas. Tenemos dos problemas. Uno, que volvimos a hacer una flecha. Y esto, obviamente, no es lo que queremos porque veníamos siendo un pirata. Y la otra es que no podemos volver. Bueno. Para arreglar el que no podemos volver, esto lo voy a dejar de tarea para que lo hagan ustedes, tenemos que agregar otro accionador que nos cambie de escena a donde vinimos. Tengan en cuenta de que si agregan un accionador que cambie de escena y el cosito de destino azul está arriba del primer accionador, vamos a llegar a la escena y nos va a teletransportar de nuevo. Así que intenten de que al llegar a esta escena Start, el cosito azul esté por acá. Así no volvemos a tocar el accionador. Se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo cuando lo hagan. Y para arreglar el problema del sprite del jugador, podemos arreglarlo de dos maneras. La primera es hacer clic en todas las escenas e ir cambiando el sprite sheet del jugador al que queremos. Si acá te duviéramos mil escenas, eso obviamente no tiene sentido. Como en este juego nada más vamos a usar un sprite, siempre vamos a hacer la pirata, podemos hacerlo también de esta manera. Vamos acá arriba y vamos a Settings. En esta parte de Default Player Sprites, en la parte de Top Down 2D, que es el tipo de juego que vamos a estar armando, elegimos el sprite que queremos. Y con eso ya estamos. Ahora, cada vez que cambiamos de escena, vamos a tener el sprite correcto seleccionado. Vean que en todos los mapas se cambió automáticamente. Por último, antes de terminar este video, les quería mostrar algo. Voy a armar acá un actor. Este actor va a ser un cartel. Y este cartel, en la parte de Interacción, vamos a hacer que cuando interactuemos con él, muestre un diálogo que diga, soy un cartel de madera. Ok, primera cosa que quiero que noten acá. Si ponemos el mouse arriba, nos muestra el cuadro de diálogo y vemos que entran una cantidad acotada de caracteres por línea horizontal. Es decir, la parte de madera no se va a leer. Para esto, para arreglarlo, nada más apretamos Enter y seguimos escribiendo abajo. En el caso de que se nos haga muy largo el mensaje, por ejemplo, acá podemos agregar este más. Y podemos seguir en otro diálogo, una vez que se cierre este. Por ejemplo, acá podemos poner... Nadie te va a creer que hable. Ok, y para hacer otra cosa, vamos a agregar un timer, que es todo lo que tiene que ver con tiempo. Vamos a esperar 0,5 segundos y vamos a hacer que un actor muestre una burbuja de emoción. Ese actor puede ser elegido acá. Nosotros podemos elegir el actor 1 o el jugador. Vamos a poner el jugador y vamos a poner que esté en shock. Ok, y lo probamos para ver cómo quedó. Y al interactuar con Z, nos dice, soy un cartel de madera. Nadie te va a creer que hable. Esperamos un segundo y nos enojamos. Como prometí, acá al final podemos agregar cámara liberada. Nos pregunta por cuántos segundos y en qué dirección. Lo voy a dejar horizontal y lo vamos a dejar, lo vamos a poner antes de que el jugador se asuste. Así que ahora, si jugamos e interactuamos con el cartel vibra la pantalla. Y tenemos un efecto bastante copado. Nada, esto lo hice para que vean que se pueden armar cosas muy copadas con scripts. Muchas cosas. Capaz que ahora no se las pueden imaginar, pero por ejemplo, más adelante vamos a hacer enemigos que te siguen. Si estás a determinado rango de ellos, eso se va a hacer mediante un script. O enemigos que se mueven a lugares aleatorios, eso también con scripts. Pero bueno, con eso terminamos por hoy, gente. El próximo video va a ser de scripts un poco más avanzados. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!